bueno vamos a bajar las cosas niña espera este que te va a decir una cosa por favor ustedes dos más de dos se pueden recoger el pelo por favor es que fíjate que a veces ahí está ella me puso una queja la otra vez verdad señor señorita pero en un trabajo por lo regular siempre te van a decir que tienes que recogerte el pelo o sea álzate el pelito échate gel aunque sea porque oye caramba tienes que hacerlo bueno por favor te lo pido y niña tú también yo te la presto sí pero hay que recoger nos el pelito hay que hacer las cosas bien porque si no nos van a correr de las casas porque a veces como ellos tienen el pelo güero ellos echan a cuando se cae un pelito en el baño y ya lo es negro y de que más de nosotras entonces siempre hay que dejar las casas impecables por cualquier cosa ves ya ella dijo que pues le pusieron queja es cierto y yo me texteó la señora me dijo que había dejado un poco de pelo ahí y que no era de ella entonces ahí les encargo por favor y este ahí te encargo que la chequee siempre que les revise su trabajo porque pues yo me voy entonces ustedes se quedan y ya gracias a dios es el último día ya mañana descansan y pues haganlo bien ok ok chicas